Le corresponde el turno a Diana Arenas de Promar Televisión, medio regional. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje le brinda usted a los emigrantes venezolanos que hoy en día están en otros países y alegan estar en otro país en búsqueda de un futuro mejor? Yo lo que le digo es que Venezuela es una sola, es única. Que como Venezuela no hay dos. Que Venezuela es el mejor país del mundo. Sé de muchos venezolanos a que la propaganda contra nuestro país les llegó a la mente y se fueron. Y están arrepentidos. Tú no sabes cuánta gente está lavando pocetas en Miami. ¿Tú te irías a lavar pocetas en Miami? ¿Tú te irías de tu patria amada? No, yo no me iría jamás. Eso sí, todo aquel venezolano que se fue al exterior, producto de una falsa ilusión o producto de, bueno, de una esperanza que tenía de mejorar, tiene mis manos para que regrese a Venezuela. Venezuela es única. Hay que amar a Venezuela. Y en momentos de dificultades uno no abandona a su familia. En momentos de dificultades uno no abandona a su patria. En momentos de dificultades hace falta trabajar. Trabajar y trabajar por la prosperidad del mejor país del mundo que se llama Venezuela. Ese es mi mensaje. A los venezolanos que trabajamos y luchamos aquí en la tierra venezolana. Y a los venezolanos que, bueno, lamentablemente, para mi opinión, han tomado el camino de irse afuera. Los amamos también. Vuelvan a Venezuela. Venezuela es única. Vengan a trabajar y a disfrutar de esta tierra que es la tierra bendita por Dios. Venezuela. Muchas gracias.